Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, venga a tu reino y haga ser tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro paz de cada día. Y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes caer, no los dejes caer, sin tentación. Padre Nuestro, Padre Nuestro, líbranos de tu mar. Padre Nuestro, Padre Nuestro, líbranos de tu mar. Gracias.